¿Qué es Fidel? Y a Canel lo ha dicho muchas veces, quien nos salvó de esta crisis sanitaria mundial fue Fidel, con todo lo que hizo. Y en medio del período especial, él siempre estuvo dándole recursos al polo científico. Nosotros tenemos que hacer lo posible para que Fidel no se coloque en un altar lejano, para que la gente esté en contacto con la memoria viva de Fidel, con su legado, con su ejemplo. Fidel.